El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Robo pom pom Robo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió ¡Gracias! 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 Un pandero Un pandero Un pandero y un tambor ¡Borr! Y pa' completar la fiesta Los cacharros y el fogón ¡Gracias! Cómprese unas tapaderas ¡Gracias! Que no hay que dejar dormir ¡Míri! Ni al de arriba, ni al de abajo, ni al de aquí el lenguaje aquí Canta, ríe, bebé, y hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la mire Y dale a tu suera, evita la mano Esta noche hasta los guardias, allá, pegan una borrachera, chera Por eso no tengo miedo a que nadie me detenga Hasta mañana temprano, prano, no me tengo que acostar Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, bebé, y hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale al violín Dale a la cabeza y canta feliz Al chico de mi potera Tera Hoy lo han traído en camilla Milla Por pedir el aguinaldo Al sendero de la esquina Al sendero de la esquina Milla Que ha tenido la atención Milla De tirarte a la cabeza Milla Un pedazo de zurra Milla Canta, ríe, bebé, y hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la sartén Y dale al sendero Un tiro al latín Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer El niño Dios es tan pobre Que no tiene ni cunita Tres angelitos del cielo La van a hacer con pajitas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y en el hielo en el romero Los angelitos cantando Y en el romero floreciendo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer